Exces and Knows Este capítulo me hizo sentir 10 emociones diferentes a la vez Ah si, 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 nuevo formato y serie para el canal Quiero innovar, ok? Cállense Empecemos El episodio comenzó con mi mujer, digo con Milly Haciendo una... Rabieta? Ya saben, de esas que siempre tiene Es normal, así me pongo yo cuando me meto en copyright Digo, ¿qué? Pero en su caso se puso así porque se encontró con su ex Quien pues habrá sido tremendo hijuepum Y pum, viene blitz Y pum, viene un helicóptero que se los lleva porque un cliente random llamó Y pidió que los recogieran ya que quiere hacer negocios con ellos Y cuando llegan se dan cuenta de que el cliente random era el papá de Moxie Y Moxie se le queda viendo con cara de ayuda, quiero cagarme encima y no puedo Sucede que Moxie dejó casita porque en casita toda la gente está loquita Y en efecto el padre de Moxie es un psicópata Por eso lo vamos a bautizar como Elde Por el demente Se llama Crimson, no me importara es Elde Cierto, ¿se acuerdan de que Millie estaba enojadísima porque se encontró con su ex? Bueno, es este, se apareció de la nada ¿Qué haces de acá? Vamos a ponerle de nombre el imbe Por el imbécil Y oh sorpresa también es el ex de Moxie Que incómodo que tu y tu esposa tengan el mismo ex Guacala En fin, lo que realmente importa y preocupa es que Elde quiere casar a Moxie con su ex Porque supuestamente el imbe tiene plata Y Moxie se queda tipo, señor don padre, yo soy papa casada, así que ni cagando Y Elde le dice, no me importa O sea, ¿se dan cuenta que este señor es peor padre que el de Stolas y el de Blitz combinados? ¿Por qué todos en este show, a excepción de Millie, tienen daddy issues? A su madre El don es un mafioso Se ha dado a entender que mató a su esposa Y obligaba a Moxie a matar gente ¡Elde! Estas re cagado de la chimba ¡Muere! Básicamente Moxie no tiene opción Y tiene que casarse con el imbé, sí o sí I'm bisexual ¡Grítalo nene! Perdón, tenía que hacerlo Luego, el imbé Digamos que está necesitado Pero Moxie no le hace caso ¡Obviamente! ¡Y Millie mucho menos! ¡Déjalos en paz! ¡El imbé! ¡No! ¡Blitz! Bueno, ya se imaginarán lo que pasó Lo que da risa de esta escena es que Blitz sospecha que el imbé trama algo Porque no cualquiera saldría con Millie o con Mox Y peor si se acaba de dar cuenta que en la cama es un gil Entonces Blitz descubre que el imbé es más misio que el chavo del ocho O sea, era pobre el tipo y quería casarse con Moxie para ser... Rico Medio raro su plan, porque tarde o temprano se iban a dar cuenta de que no tiene dinero ¿Ya ven por qué le puse de nombre el imbé? Ahora, Blitz, diles a todos que es un farsal... ¡El imbé! ¡Origar! ¿Dónde está Blitz? No lo sé, creo que ha salido Ok, yo lo busco ¿Listo para casarte? Poético Y lo cagaron a Moxie, le pusieron un vestido y está a punto de casarse con el imbé ¡No! ¿Dónde está Millie? La verdad se había ido a buscar a Blitz Obviamente este le dice la verdad del imbé Entonces Millie sale a disparar como si fuese un pedo ¡Llega! ¡Interrumpe la boda! Y mata a todos en una pelea súper épica Dios, qué miedo da esa mujer cuando se enoja Si yo fuera el papá de Moxie ya me habría cagado cuatro veces ahí nomás En fin, Millie recupera a Moxie diciendo épicamente ¡This ass is mad! Amo esta serie Bueno, este capítulo sí estuvo medio sad por el pasado de Moxie ¡Su papá es bien malo! Y encima se quedó con ganas de matarlo, o sea Padre del año Y el imbé, bueno, lo hizo mierda Qué sad Otra cosa que quería decir es que Moxie y Millie son la mejor pareja de esta serie Y la que soporte Bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín Sé que este resumen es medio raro, pero ¿desde cuándo hay seriedad en este canal?